Yo quiero, a ver, dejar sentada una posición política que me parece importante. Hay gobernadores que responden justamente al bloque del justicialismo que han acercado al Poder Ejecutivo una propuesta, una propuesta concreta en materia de encontrar alguna salida conjunta entre provincias y el Estado Nacional para este tema o para esta media sanción que estamos tratando con sus propios matices, algunos dejando en claro esta cuestión central del límite del Congreso para legislar en materia de tarifas, pero fundamentalmente tratando de encauzar en el marco de una racionalidad una solución consensuada. El Ejecutivo lo está analizando. Hemos estado siempre abiertos a buscar un camino de salida razonable y hay tiempo, aún emitido el dictamen, hasta el día 30 de mayo, que es el día miércoles, donde se va a tratar en el recinto. Así que nosotros vamos a sacar hoy dictamen y bueno, si la propuesta es razonable y cuenta con todo el aval de los gobernadores, podremos analizarla de acá el día miércoles 30. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!